Las autoridades lograron desmantelar una fábrica ilegal de billetes donde se encontraron 140.000 dólares falsos, los cuales eran movidos en actividades comerciales en el país y en Ecuador. Según la Fiscalía, las labores investigativas contra las redes dedicadas a la falsificación y comercialización de moneda permitieron ubicar un centro de producción de dólares y pesos colombianos a gran escala. La fábrica operaba en una vivienda ubicada en el oriente de Cali, en donde se encontraron una imprenta industrial, tintas, negativos y plantillas para elaborar billetes de diferentes denominaciones. Las labores investigativas contra las redes dedicadas a la falsificación y comercialización de moneda permitieron detectar un centro de producción de dólares y pesos colombianos a gran escala. En una vivienda ubicada en el nororiente de Cali, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín encontraron una imprenta industrial, tintas, negativos y plantillas para elaborar billetes de diferentes denominaciones. En el lugar fueron incautados 139.600 dólares americanos falsos. De acuerdo con el material de prueba, la moneda extranjera falsificada era transportada en equipajes de mano hacia Ecuador. En ese país, supuestamente se utilizaba para las diferentes actividades comerciales y realizar transacciones bancarias. De esta manera, la estructura ilegal ingresaba altas cantidades de dinero al sistema financiero y obtenía millonarias ganancias. En Colombia, los dólares falsos eran enviados por vía terrestre a diferentes ciudades del país, donde eran comercializadas por debajo del valor real. Una de los presuntos articuladores de este andamiaje, quien sería el dueño del inmueble en el cual funcionaba la imprenta, fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía habla con resultados.